Bien, entonces nuestro nuevo ejercicio es, dado este grafo, diga cuáles de estas afirmaciones son ciertas. Entonces dice, coja este grafo con k igual 1. ¿Esa instancia es positiva o es negativa? Negativa. ¿Negativa por qué? Con un solo vértice son 5, no todas, ¿cierto? O sea, con un solo vértice nos va bien con 2 y no alcanzamos a cubrir este. Entonces es negativa porque no hay manera de cubrir ese grafo con un solo vértice. La segunda, con k igual 3 es positiva. De hecho ya lo mostramos en el primer ejercicio, dimos vértices de tamaño 3. Con k igual 2 es negativa. ¿No? ¿Por qué? Porque ya mostramos un vértice de tamaño 2, con k igual 2 es positiva. Y ya, esas son todas las posibilidades. Con k igual 1 es positiva, no porque es negativa. O sea, esas serán las opciones. Vamos a mirar. Perfecto. Estuvimos perfectos. Todo el mundo contestó la que. Bien. O sea, está claro lo que es un vértice coer, sí o no. Bien. Vamos a dejar de grabar ahí. 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 Vamos a dejar de grabar ahí.